Mami, yo estoy puesto y no me voy a quitar Salí en busca de lo mío con la tabla enganchada Yo sé que hoy hay muchos que me quieren mirar Pero yo ando en busca de tu felicidad La casa que tu sueño te la voy a comprar Todos tus sueños se van a hacer realidad Yo sé que hoy hay muchos que me quieren mirar Pero yo ando en busca de tu felicidad Me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en busca de cuartos sin parar ya na' Con mi rebelde encima con mi tabla ratrilla Y fue toda vida aquí está, cuidao Me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en busca de cuartos sin parar ya na' Con mi rebelde encima con mi tabla ratrilla Y fue toda vida aquí está, cuidao Él dice que la sociedad es un mundo cruel y de desigualdad Donde reina el que tiene y muere el que no tiene na' Si tienes que atracar o robar o hacer muchas cosas mal Lo haría no porque quiere sino por necesidad Es que por su antecedente no lo dejan trabajar Y él sueña con día a su mamá cocinando en estufegas Y por eso es que él tiene que partir pecuezo Repartir muchos plomazos y dejar par de brazos en yeso Pa' que su familia llegue al progreso Si es posible él agarra cabeza y le saca los sesos Él es callao' Luce palomo pero héroe de guerra Fue donde un pana que tiene pa' que le emprate una perra Él mangó su tranza, su hermano es su única confianza Y él dice yo voy pa' allá aunque no tenga pa' paga fianza Mangaron una perlita, ubicaron una banguita Son dos psicópatas que asaltan porque necesitan Cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estaba aquí en boca de cuartos sin parar ya na' Con mi rival encima con mi tabla que a trillá Dispuesto a esta vida a quitar Cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estaba aquí en boca de cuartos sin parar ya na' Con mi rival encima con mi tabla que a trillá Dispuesto a esta vida a quitar Son las dos de la mañana y tengo dos tiendas ubicadas Voy a romper la primera por si la otra no se da Llevo la pistola a sobar el alma a reguardada Y voy a romper con tu vida porque ahí tengo aquí mani atrás Tengo acá yo vigilando pa' que me dé luz Y se ve está orando pa' que me cuide el verbu Cualquier cosa que se mueva de una bella y doy capú Y a las seis de la mañana estoy en un Caribertú Le sé la actitud, no confío en nadie, no me es Jesús Y el sitio donde está el clavo nada más lo sabes tú Me pasaron datos como la música por Bluetooth Me van a buscar y no me van a encontrar ni por YouTube La gana de progresar me está matando Te voy a comprar tu casa yo sé que por eso te la paso orando Desde arriba papá Dios me está vaciando Más yo sé que está mal pero es la necesidad que me está obligando Ten cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en boca de cuarta sin parar ya na' Con mi rebalo encima con mi tabla que a trillá Dispo a toda vida quitar Cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en boca de cuarta sin parar ya na' Con mi rebalo encima con mi tabla que a trillá Dispo a toda vida quitar Yo vengo de un barrio No yo te espero policía y sicario Desde ese matiz se trafica a diario Lo que sucede aquí no sale en los diarios ni en la tele ni en la radio El que yo vengo de un barrio No te espero policía y sicario Desde ese matiz se trafica a diario Lo que sucede aquí no sale en los diarios ni en la tele ni en la radio Ten cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en boca de cuarta sin parar ya na' Con mi rebalo encima con mi tabla que a trillá Dispo a toda vida quitar Cuidado me decía mamá cuando yo me ponía la máscara Estoy aquí en boca de cuarta sin parar ya na' Con mi rebalo encima con mi tabla que a trillá Dispo a toda vida quitar The Family, Dólar, Finder B, producimos con el mejor. J Music, La Compañía, Dímelo Licano, YLMC, ya ustedes saben que lo tienen. De una vuelta a Maroma, producida con Finder B, producimos con el mejor. Música, La Compañía, Dímelo Licano, YLMC, Música, La Compañía, Dímelo Licano, YLMC, Música, La Compañía, Dímelo Licano, YLMC,